Ya ve, don Roberto, que aquí cada día se hace una, pero como más gorda. Bueno, bajo el paraguas de esta iniciativa, verdaderamente lo decíamos anteriormente, puede suceder cualquier cosa bajo el pretexto de proteger el Estado civil y la democracia y los derechos. ¿Qué puede suceder? ¿Qué análisis hace de esta nueva medida que hoy es portada en todos los periódicos, don Roberto? Bueno, vamos a ver, el análisis es ya muy claro. Lo primero que tengo que decir es que realmente el grado de infamia, de abyección, de debileza de Sánchez no tiene precedentes ni en la historia de España ni en la historia de Europa. Es un nivel de depravación y felonía que además era absolutamente innecesario para que tanto los terroristas de Bildu como los antiguos terroristas de RC, los famosos escamot, asesinos en masa durante la guerra civil en Cataluña, le hubieran apoyado. Le hubieran apoyado sin esto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, señoras y señores, que Sánchez, además de ser, como le señalan algunos periódicos norteamericanos, un ultraizquierdista que ha dado un golpe de Estado para imponer una dictadura comunista, es sobre todo un auténtico malvado. Y que además, y esto es, yo diría, la novedad, es que ya no se molesta en ocultarlo. Todo lo contrario. Lo hace a cara descubierta porque quiere gobernar no solo por el ordeno y mando, sino por el terror. Miren, hay dos grandes medidas, dos grandes medidas, que no se han comentado o no se han comentado suficiente, o las dos grandes columnas en las que apoya, que ya ha anunciado con el nombramiento de la banda de forajidos que le va a acompañar en este proceso de golpe de Estado. La primera es crear un ministerio de justicia y presidencia inexistente en el mundo, ni siquiera Stalin lo tenía, para explicitar de una manera contundente y para que nadie se llame a engaño, lo que está diciendo con esto es, la justicia soy yo. Ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los vendidos del Tribunal Supremo, ni los más vendidos del Tribunal Constitucional. No, no. La justicia soy yo. Y dejémonos de historias. La segunda, que es menos conocida, pero que les va a afectar muchísimo más, es que el gobierno va a conocer todos los medios, va a hacer un listado de todos los españoles, y va a conocer sus riquezas, es decir, sus ahorros, sus inmuebles, para poder expropiarlos en caso de que se declare una situación de interés para la seguridad nacional. Ustedes, no sé si se han dado cuenta de lo que esto significa, es que están haciendo unas listas de todos y cada uno de los españoles, cogiendo los bienes que tienen para poder expropiárselos en caso de necesidad. Bueno, verdaderamente alucinante. En Israel, y con esto termino, el gobierno israelí acaba de llamarle, lo ha calificado de terrorista. Eso es lo último del gobierno israelí. Porque, claro, que este miserable vaya a Israel a decir que no se pueden matar niños, pero vamos a ver, hijo de Satanás. Y de los cientos de niños que asesinaron las juventudes socialistas en Paracuellos, a las zonas del Carrillo, que entonces era el jefe de las juventudes socialistas, asesinaron en Paracuellos, ¿qué? Y el gobierno socialista en la batalla del Ebro, que forzó, bueno, reclutó a 30.000 niños de entre 14 y 17 años y murieron a millares. Eso lo hizo un gobierno socialista. Y que venga este canalla diciendo que si no se pueden, hay que no se pueden matar niños en las guerras.